No, lo que pasa es que están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma, yo dije, preparen la entrevista, porque le había yo escrito a Alejandra Guzmán que si me tomaba una llamada para que se viera la entrevista, y sí, comente, no se vaya a morir, porque ya no tarda en morirse, o sea que así fue. Además, ¿quieres tener la información al momento? Dices, no se vaya a morir, queremos saber qué está pasando. Exacto, exacto. Tengo muchas entrevistas con ella. A que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir. No saben si tiene COVID. No mames. Un catéter o COVID.